Música En muchas cosas malas nosotros estamos en la delantera y una de las más perniciosas para la salud y la vida de la gente es en accidente de tránsito aunque las cifras oficiales cuentan generalmente a los muertos son miles los ciudadanos dominicanos que quedan con lesiones permanentes fruto de los accidentes de tránsito yo he conversado por ejemplo con personal del hospital Darío Contreras en muchas oportunidades con diferentes titulares con gente que trabaja en el área de traumatología los motoristas por ejemplo llevan la delantera motoristas que a veces llevan el casco protector en el codo y cuando tienen un accidente es horrible o gente que muere por la violencia o queda desnucada por la violencia porque le atraviesan algo en algunos barrios y campos de nuestro país cuando va en un motor se ve de todo los choques donde generalmente los motoristas llevan la de perder pero las imprudencias, la manera en que se vulnera aquí la luz roja, la manera en que muchos corren son los que están produciendo ese número que no parece bajar y que están colocando a la República Dominicana como uno de los países donde más personas mueren por accidentes de tránsito entonces quisiera mostrar porque el gobierno dominicano hizo una campaña donde documentó y a mí me parece que vale la pena recordar alguna de estas imágenes si tienen niños por la sensibilidad de las imágenes no se ven muertos en sí mismos no hay sangre pero siempre un choque es algo violento ustedes lo pueden apartar de la pantalla en caso de que tengan niños no me gustaría por eso se lo estoy alertando pero se trata de accidentes que figuraron en las campañas públicas difundidas por la televisión durante bastante tiempo hace ya casi dos años así que vamos a comenzar por el primero para que usted vea cómo hace un motorista de hecho ellos lo titularon que loquera que está listo como afirma 7 de cada 10 accidentes está involucrado un motorista en 7 de cada 10 ustedes vieron ese como sale King manejando en las calles de Santo Domingo en el distrito nacional de Santo Domingo no le ha pasado que le sea un motorista de cualquier rincón de cualquier parte que usted no lo esté esperando de manera sorpresiva vamos a ver otro el manejo de la luz en rojo es otro problema no se respetan las luces veamos este video de la luz 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 del conocimiento Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Son varios videos para que ustedes vean cómo es el irrespeto a toda norma. Siete personas cada día mueren en República Dominicana, según un estudio, pero la gente que queda con lesiones permanentes es incontable y con el costo que eso tiene para el Estado y para sus familias. Veamos el siguiente ejemplo. ¡Suscríbete! Por ejemplo, cuando ayer se referían a este estudio, la directora de la Instagram decía, siete personas cada día, siete u ocho personas cada día, durante el año 2017 murieron en accidentes de tránsito. Los motoristas tienen la relevancia, ustedes vieron ahí, en cada diez accidentes hay siete casos donde está vinculado un motorista, que además son los que todo su cuerpo queda mucho más expuesto con las lesiones que esto implica. Veamos el siguiente modelo de las imprudencias. Estas son imágenes reales que han sido captadas por las cámaras del 911 en diferentes lugares. Hay gente que está reconociendo sitios, tanto de Santo Domingo como del Distrito Nacional. Vamos a seguir juntos. Estamos manteniendo sentimientos al motorista, desde que bate te explica. Estamos manteniendo sentimientos a boxes, quienes están ganas de pasar por las cámaras delambrebo Sociedad de delegación, Queается, buenas, 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 buenas a летux. Estos son depresarios y desde suscríbetees. Estos son es tienen Benitez. Son un autos. Unミством y queremos tener que estar entre ellasolando. Estos son los es고, Dol spr De la promoción. Estos son los síntes. Ustedes vieron y ese se fue, el que lo chocó siguió, se marchó. Veamos el siguiente, son varios, yo tomé los más claros y todos hemos visto situaciones como la que estamos presentando acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La República Dominicana es el segundo entre 182 países. Ustedes saben lo que eso significa. Vamos a ver, para que sigan mirando, esas imprudencias, esas cosas que nos acostumbramos a vivir con ellas, como que son una manera de vivir. Si aquí se llegara a cumplir la ley de tránsito y que la gente tuviese que respetar, por eso no favorezco a la gente que sale a la calle y dice, usted no sabe quién soy yo cuando le paro un agente de AMED. Usted no sabe quién soy yo. Aquí hay que pasar por el respeto a la autoridad, que los agentes de AMED puedan, de manera, ok, de educada, claro, sin excesos, pero usted viola una norma, usted tiene una multa. No importa quién usted sea, usted puede ser un general de la policía. Y un raso de AMED, o un raso de Instagram, ahora que es un nuevo organismo, le encuentra a usted violando una norma y a ese general hay que ponerle su multa. Que no haya imperio de quien usted no sabe quién soy yo en las calles, porque eso hace temer para el cumplimiento de la norma. Vamos a ver el siguiente video. No, 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 no. No, 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 no. Peser causa, y me estaban diciendo aquí, es cuando hay una ambulancia que va con una persona lesionada o con una emergencia, y usted ve la gente loco por meterse detrás de la ambulancia, nadie se para, nadie se sitúe, sitúese a la derecha, deje pasar la ambulancia. No trate de irse en el carril de la ambulancia para ganar tiempo. Es una manera, una rapidez horrible. si se muestra como esa falta de solidaridad, esa falta de respeto y esa falta de consideración por el otro es en la calle, las calles nuestras son violentas, son muy violentas la gente no respeta a nadie, está loco, es como si fuera corriendo para llegar a ninguna parte o sea, ceda el paso, respete al peatón que es otra de las cosas, no respetan al peatón alguien va pasando, usted ve una persona mayor, párese, deténgase, deje que pase cuál es la prisa, por qué va corriendo de ese modo, por qué tiene que comerse todos los semáforos en amarillo párese, espere, cambie, vamos a ver el siguiente video cuando uno ve esas imágenes se da cuenta que afortunada es mucha gente otro de los temas por lo que muere mucha gente aquí, recientemente moría un joven prominente, como en una competencia en las calles, usted coge la autovía del este usted coge esos pueblos del este, donde la gente se pone a competir yo recuerdo que cuando salí ese accidente que algunos medios nadie reportó que se trató de una competencia pero puso un diputado, yo venía desde mi pueblo y vi en las calles y cuando venía vi esos vehículos que pasaron, esos tres vehículos que iban de una manera tan infernal y a tal velocidad que le dije a mi esposa que Dios los proteja porque pueden perder la vida no habían pasado 15 minutos cuando ya se reportaba la muerte de uno y generalmente la gente que muere en accidentes es gente joven la gente que fallece en accidentes de tránsito es gente joven a veces estas personas, porque no es solo que usted tome la decisión de salir a la calle y ponerse usted en riesgo, es que pone en riesgo la vida de los demás veamos el siguiente video para que ustedes vean que son reales cosas que ocurren aquí en nuestro país Ese entró en vía contraria, entrar en vía contraria es también una de las maneras que tienen para evitar seguir el trayecto por donde es usted lo encuentra vulnerar los conos, aquí es probablemente una de las pocas capitales donde hay que estar poniendo conos para que la gente sepa respetar pero si ustedes van por ejemplo hay algunas esquinas, la Kennedy que le ponían unos, como se llama estos pequeños amarillos para dificultar que usted transite que son, como se llama, son reductores de velocidad esos reductores los arrancan todos hay gente que quita totalmente nosotros aquí estamos en la, al final de la Sarasota casi esquina riquillo está este canal cuando usted sale de aquí de este canal usted toma la Sarasota a mano derecha en la Sarasota que es una calle que tiene hay varias situaciones que se dan frente a una de las más importantes plazas comerciales tuvieron que poner unos peñones grandes piedras grandes para que la gente no se parquee en el centro, en la isleta o sea, en la isleta donde hay árboles donde se supone es un descanso ahí venían y se parqueaban iban para la tienda para no hacer la fila de entrada se colocaban ahí entonces tuvieron que poner esas piedras pero además aquí mismo a tres pasos de aquí cuando usted va ya rompieron la acera rompieron la acera ¿para qué la rompieron? para que los motores pasen entonces han hecho un cruce en la Sarasota varios puntos donde usted ven que son como un pequeño camino y el otro día yo veo ah, es que por ahí pasan los motores ellos tuvieron que coger algo para romper obligatoriamente y lograr hacer eso vamos a ver el último video de esta serie que nos dice cómo es que andamos como bestias en las calles de República Dominicana y que le dan a este país tan mala reputación en accidentes de tránsito y que le dan a este país Gracias por ver el video.